Antes de empezar esta nota, permítanme decirles que la fuente original se encuentra en la descripción del video con el objetivo de que ustedes mismos puedan corroborar que toda esta información es cierta. Pues ahora entrando en materia, creo que pues ya básicamente se acaba de mostrar algo que todos sabíamos, que los gobiernos del norte desviaron recursos por aproximadamente 126 millones de dólares, que al tipo de cambio actual a la moneda nacional corresponde a cerca de 2.000, 2.300 millones de pesos, que son cantidades exageradamente grandes. Ahora, ¿de qué periodo a qué periodo de tiempo ocurrieron este tipo de hechos? Se habla que del año 2014 al año 2019. Ahora, además de esto, ¿qué es importante mencionar? Que el mecanismo que estos elementos o estas personas terminaron utilizando para desviar esos recursos fue gracias a básicamente utilizar empresas fantasmas y utilizar empresas factureras, las cuales permitían el desvío de estos recursos hacia ciertos lugares, que luego los mismos funcionarios terminaban pues adquiriendo o tomando. Ahora, entrando en materia, ¿qué estados son los que están presuntamente relacionados y con qué cantidades? Vamos a empezar con el primero, el cual es Tamaulipas, con aproximadamente 1.289.519.000 pesos. Posteriormente nos vamos a Nuevo León, donde gobierna el Bronco, que son 284.039.000 pesos. Posteriormente nos vamos a Coahuila, que es 745.397.000 pesos. Luego nos vamos a Chihuahua, con 700.118.000 pesos. Posteriormente Sonora, con 141.402.000 pesos. Luego nos vamos a Baja California, con 33.941.000 pesos. Y por último nos vamos a Baja California Sur, con una cantidad total de 54.125.000 pesos. Estas son las cantidades. Ahora, ¿qué gobiernos son los que tienen básicamente el poder en estas áreas? Vamos a empezar con alguno de ellos. En el caso de Chihuahua, pues está Javier Corral, que es básicamente del PAN. Luego empezamos con Coahuila, que está Miguel Ángel, que es del PRI. Luego empezamos en Nuevo León, que es básicamente de un presunto independiente, que es el Bronco, pero es que no es independiente. Realmente él es PRIista, aunque lo niega, aunque diga que es totalmente independiente. Luego nos terminamos yendo a Tamaulipas, que está Cabeza de Vaca, que también es del PAN. Luego nos vamos con Claudia Pavlovich, que básicamente es de Ensonora, que es del PRI. Posteriormente nos vamos a Baja California Sur, que es Carlos Mendoza, el cual es del PAN. Y por último nos vamos con Jaime Bonilla, pero cabe mencionar aquí algo muy importante. Que como se menciona en esta nota, estas fraudes se iniciaron del año 2014 al año 2019. ¿Qué ocurre aquí? Que en el caso de Bonilla, él entró el 1 de noviembre del año 2019 al mandato. Esto significa que el responsable de todos los hechos mencionados aquí corresponde al actual mandatario. Y es que eso no es una completa sorpresa. Sabemos que existen investigaciones por presuntos desvíos del anterior gobernador de Baja California, el cual hizo fortuna protegiendo presuntamente a delincuentes, y además de esto utilizando empresas fantasmas y empresas factureras para precisamente desviar estos recursos. ¿Qué cabe mencionar aquí también? Que es relevante sobre todo porque ¿quiénes fueron los que se opusieron a que básicamente se pudiera establecer un mecanismo para eliminar las empresas factureras? Que terminan básicamente robando y jodiendo al erario público. Muy sencillo, los que se opusieron fueron PRI, PAN. ¿Y quiénes son la gran mayoría que tienen básicamente este tipo de elementos de fraude? Es PRI y PAN. Esto significa básicamente que lo que ellos querían era seguir robando. El problema que, o mejor dicho, la ventaja de los mexicanos es que gracias a que básicamente Morena tiene la gran mayoría, se pudo hacer este tipo de cosas, puesto que este tipo de actos son algo bastante, bastante malo, sobre todo para la economía en general, porque tenemos que tomar en cuenta que todos estamos en el mismo barco que se llama México, que tiene que salir a flote, no hay más. Además, ¿qué otra cosa podemos mencionar con relación a esto que les estoy mencionando? Que las mismas cantidades que ocurrieron no solamente corresponden a gubernaturas, sino también corresponden a alcaldías de esas regiones donde se utilizaron estos recursos, o mejor dicho, presuntamente se terminaron utilizando con operaciones simuladas a las cuales ellos consideraron que nadie se iba a dar cuenta, lo cual no ocurrió, puesto que el SAT básicamente terminó mostrando esta forma de actuar y pues terminó investigando estas empresas a las cuales ellas denominó EFOS, que son básicamente empresas que facturan operaciones simuladas o que se dedican básicamente a no hacer nada más que desviar recursos. Es importante que este tipo de actos estén básicamente saliendo a la luz en estos momentos, porque recordemos que ya viene el 2021. Este periodo, ¿por qué es muy importante? ¿Por qué es tan relevante para los mexicanos? Recordemos que es básicamente uno de los periodos más importantes porque se elige a gran cantidad de personas en el poder. Esto significa que muchos de los políticos o muchos de los poderes, grupos que existen en la actualidad van a intentar introducir mayor cantidad de dinero mediante el desvío de recursos y luego mandarlos a campañas políticas, como ya ha traído en anteriores notas, en las cuales ellos van a intentar de alguna forma comprar el voto a las personas. Cosa que dudo que llegue a ocurrir. A lo mejor sí, pero no en cantidades tan grandes como pasaba anteriormente, porque las personas ahora solicitan un cambio un poco mayor. Pero bueno, en cuanto a la nota, profundizando un poco más, creo que esto me agradaría que ustedes lo lean un poco más a detalle, puesto que la nota es muy larga y además, sobre todo, no se mencionan cosas tan relevantes más que simplemente las mismas empresas que están relacionadas con estas, a las cuales se les favoreció y que se habla de que no tenían las capacidades para hacer ciertas operaciones a las cuales se les asignaron esta cantidad de recursos. Lo que significa que o eran empresas fantasmas, o eran empresas de amigos, compadres que terminaban trabajando, de personas que trabajaban en el gobierno y que pues terminaron dándole este tipo de cosas, al final no hacía nada y se quedaban con todos los recursos. Por eso les repito, creo que el panismo de la actualidad, que suele decir que en sus estados hacen las cosas muy bien, que no hay delincuencia, no hay nada de robos, es una completa mentada de madre. Lo que sí es muy bueno mencionar en este caso, es que por fin el gobierno federal está poniendo un alto a este tipo de actividades, que dices, no, a mí qué me va a afectar que una persona desvíe recursos. Recordemos que las fuentes de los criminales se dedican principalmente a esto, a utilizar a empresas o a grandes empresas o hacer básicamente operaciones simuladas con el fin de lavar dinero y ese dinero ingrese al mercado normal, donde todo es legal, lo que ocasiona que esos tengan recursos para operar y se siga generando una violencia. Esto de que se congelen cuentas, esto de que se hagan investigaciones por desvíos de recursos, no solamente abarca el tema de la política, abarca el tema de seguridad, abarca el tema de la sociedad, de cómo esta se ha venido viendo afectada. Entonces, creo que esta nota hace hincapié en algo muy importante, que estas operaciones donde presuntamente los gobernadores hacen las cosas muy bien, donde no hay delitos, incluso varios de ellos, como por ejemplo Claudio Pavlovich, que es la que gobierna en Sonora, se le ha mencionado que ha desviado cantidades gigantescas de dinero para comprarse casas, para comprarse vehículos, para básicamente favorecer empresas de familiares, y es que eso lo sabemos, lo sabemos perfectamente, pero que ahora se mencione a los gobiernos del norte, que son básicamente priistas y panistas, demuestra algo muy importante, que ellos no tienen una importancia en resolver los problemas de sus estados, sino que tienen relevancia en seguir manteniendo poderes o seguir manteniendo puestos políticos que les beneficien a ellos y a sus amigos para luego utilizar estos recursos. Porque las cantidades que les mencioné no son pocas, son cantidades muy grandes, donde empresas que presuntamente no tienen la capacidad para operar como realmente tendrían que haber operado, les terminaron dando estos contratos. Y es algo que se critica mucho este gobierno, pero no se ven a nivel local, donde es más preocupante porque la cantidad no es poca. Les repito, al tipo de cambio de la moneda nacional corresponde aproximadamente a 2.200, 2.300 millones de pesos. Son cantidades grandes. Ese dinero, si nosotros lo podíamos destinar a otra parte, como por ejemplo salud, que es lo que critican los gobernadores del PAN, pues creo que se pudieran haber hecho muchas otras cosas. Porque en sus mismos gobiernos existen robos gigantescos que no tienen ni pies ni cabeza. Lo único que yo estoy viendo en los gobernadores panistas en la actualidad no es que están defendiendo a las personas, están defendiendo el año 2021 para entrar a hacer campaña política. Eso es una realidad. Aunque digas, no, eso no es cierto, pues los hechos lo demuestran aquí. Si bajo este tipo de circunstancias no se actúa para básicamente frenar este tipo de cosas y ellos terminan negándose a que se haga un reglamento o que se ponga un orden en el tema de factureras, sobre todo los gobiernos del PRI, del PAN, y ustedes mismos pueden checar, ellos estaban en contra de que se hiciera esto, porque decían, oh, eso va a generar graves problemas. Pues a los que le está generando graves problemas es al PRI, del PAN, porque están quedando sin dinero para campañas políticas del año 2021. Eso es lo que les está afectando en este momento. Y la nota, les repito, se las dejo aquí abajo para que ustedes vean las empresas, porque si yo se las termino diciendo, no voy a acabar. Son aproximadamente unas 50, 60, son bastantes, bastantes empresas que se tienen que ver aquí, porque cada estado tenía sus favoritos a los cuales le terminaba dando ese dinero, no hacía nada, se los clavaban, los desviaban a otros lados. Entonces, en general, de lo que no les mencioné hacia abajo, lo único que pueden ver es el nombre de las empresas y las cantidades a las cuales, qué cantidad fue la que se le otorgó a cada empresa y no se menciona más. Entonces, bueno, si esto les agradó, creo que no puedo decir otra cosa más que me pueden dejar un like y nada, si quieren compartir, sobre todo para que las personas se den cuenta de que el mismo panismo y varios grupos políticos y varias personas no tienen interés en llegar a una solución, sino de seguir robando, porque esta cantidad que no se hayan dado cuenta en anteriores gobiernos es una mentada de madre y que a medida que los gobiernos locales no sabían nada de esto, pues también creo que nadie va a poder meter 16 mil millones de pesos sin que nadie se dé cuenta, o sea, creo que es básicamente jugar con la inteligencia de los mexicanos, no hay más. Y bueno, si esto les agradó, entonces me dejan un like, un comentario y nos veremos muy pronto en otra próxima nota y hasta luego. Adiós. ¡Gracias!